En la presentación de hoy vamos a ver ultrasonido de codo, técnica de examen y patología más común. Vamos a simplificar la anatomía en un abordaje anterior, un abordaje medial, lateral y posterior. En el abordaje anterior vamos a observar al cartílago articular que está presente tanto en el cóndiro como en la tróclea humeral. Vamos a ver el receso articular anterior, el receso anular del radio, el músculo brajial anterior, el tendón del bíceps y el paquete básculo nervioso. En este esquema anatómico que muestra la vista anterior del codo, señalizado con flecha verde, se encuentra el epicóndilo, con flecha blanca vemos la epitróclea. El asterisco muestra el cóndilo humeral, entre paréntesis rojo está señalizada la tróclea. La flecha roja señaliza la apófisis coronoides. La flecha amarilla señaliza la cabeza del radio. La punta de flecha señaliza el cuello del radio. Con las letras T y B está señalizada la tuberosidad bicipital del radio, que es una prominencia ósea donde se va a insertar el tendón del bíceps. Ahora le agregamos los ligamentos colaterales y el ligamento anular del radio. En esta vista anterior del codo vemos el músculo brachial anterior insertándose en la cara anterior del cúbito. También con flecha blanca está señalizado el tendón común extensor. El tendón común extensor representa la inserción de tres músculos, que son el comital posterior, el extensor corto radial del carpo y el extensor común de la deda. Simplemente recuerden que existe un tendón común extensor. Ahora vemos el músculo bíceps con su tendón señalizado con flecha negra que se inserta en la tuberosidad bicipital del radio. También vemos la expansión aponeurótica del bíceps señalizado con asterisco. En ocasiones el tendón del bíceps se rompe y el músculo no se retrae porque está la expansión aponeurótica mantiene al músculo en su posición normal. Ahora vemos las estructuras vasculonerviosas. Podemos observar la arteria humeral con el nervio mediano y también podemos ver parte del nervio radial. En el abordaje posterior vamos a evaluar el tendón del tríceps, la fosa olecraniana con la almohadilla grasa que observamos normalmente dentro de esa fosa, el receso articular posterior, el canal epitrocleo-olecraniano y la bursa olecraniana. Con flecha blanca está señalizada la epitroclea, con flecha roja el epicóndilo, la flecha amarilla muestra la cabeza del radio, con asterisco vemos la fosa olecraniana. Con flecha verde está señalizado el olecraniano. Ahora estamos viendo los músculos flexores insertándose a través del tendón común flexor en la epitroclea. Esto está señalizado con flechas blancas. También podemos ver con flecha verde el tendón común extensor insertándose en el epicóndilo. La letra B señaliza la bursa olecraniana y con asterisco podemos ver la fascia de Osborne, que es la fascia que sostiene al nervio cubital en el canal epitrocleo-olecraniano. Ahora podemos ver con flecha negra señalizado el nervio cubital en el canal epitrocleo-olecraniano. Ahora vemos el músculo tríceps con su tendón señalizado con la letra T. En el abordaje lateral vamos a evaluar el epicóndilo con el tendón común extensor y la articulación radiobumeral. Entonces vemos con asterisco marcado el epicóndilo. Ahora vemos el músculo brachial y también vemos los músculos extensores insertándose en el epicóndilo. Ahora lo que estamos observando con flecha blanca es el nervio radial. En el abordaje medial vamos a evaluar la epitroclea, el tendón flexor común y la articulación cubitohumeral. Con asterisco vemos señalizada la epitroclea. Ahora vemos con flecha blanca el tendón común flexor y los músculos flexores. También vemos el músculo brachial anterior. Ahora vemos el músculo bíceps y vemos los nervios en este sector. El nervio mediano está señalizado con flecha negra y el nervio cubital está señalizado con flecha blanca. Pasamos ahora a ver la técnica de examen. Comenzamos con un abordaje anterior. Le pedimos al paciente que se siente del otro lado de la camilla, que apoye el antebrazo en supinación sobre la camilla y colocamos el transductor como muestra la fotografía. El corte lo realizamos a la altura de la barra roja que se muestra en el esquema anatómico. Las estructuras que tenemos que visualizar son las que vemos en la resonancia magnética y en el ultrasonido. Está señalizado el cóndulo en resonancia con letra C. Lo vemos en el ultrasonido. También vemos la troclea en la resonancia y en el ultrasonido. La troclea tiene dos vertientes. Una vertiente lateral señalizada con flecha roja y una medial señalizada con flecha blanca. Vemos el músculo braquel anterior. Vemos el tendón del bíceps señalizado con la flecha amarilla. Y vemos el paquete básculo nervioso. Después rotamos el traductor 90 grados. Y vamos a obtener una imagen lateral en sagital de la articulación del codo. Entonces lo que vamos a ver es el cóndilo humeral articulando con la cabeza del radio. Fíjense la forma cuadrada que tiene la cabeza del radio. Ustedes también pueden reconocer el cuello del radio. BA muestra el músculo braquel anterior. Lo mismo podemos ver en la resonancia magnética. La cabeza del radio con la forma cuadrada y el cóndilo humeral. Ahora trasladamos el transductor medialmente y lo que vamos a ver es la articulación de la troclea humeral señalizada con la letra T y el cúbito proximal. Con la letra C está señalizada la apófisis coronoides. Y lo que vamos a ver es el músculo braquel anterior por encima de la articulación. En este corte sagital vamos a buscar al tendón del bíceps. Señalizado con flecha negra en la resonancia magnética y con flechas blancas en el ultrasonido. Recuerden que el tendón del bíceps se inserta en la tuberosidad bicipital del radio. Y como ustedes pueden ver en la resonancia magnética va de superficial a profundo. Y es importante oblicuar el transductor para evitar anisotropía. Luego le pedimos al paciente que con su pulgar señale el techo, palpamos el epicóndilo y ponemos el transductor paralelo a la camilla. La imagen que tenemos que obtener en ultrasonido es la que ustedes pueden ver en la pantalla. Con E está señalizada la epitróclea. Con C la cabeza del radio. Con asterisco está señalizado el espacio articular. TSE señaliza el tendón como un extensor que se va a insertar en el epicóndilo. Luego hacemos lo mismo pero en el borde medial del codo. Palpamos la epitróclea y apoyamos el transductor paralelo a la camilla. La imagen que tenemos que observar es el relieve óseo de la epitróclea. Vemos señalizado con flechas blancas el tendón como un flexor. Vemos la articulación trocleo-humeral señalizada con el asterisco. Y con C vemos el cúbito proximal. Luego le pedimos al paciente que realice una flexión de 90 grados. Y hacemos un corte sagital del tendón del tríceps como muestra la fotografía. En esta vista posterior, en sagital, vemos el músculo tríceps con su tendón insertándose en el olecranon. Y vemos la fosa olecraniana con la almohadilla grasa de la fosa olecraniana. Por último, palpamos el canal epitrócleo-olecraniano y ponemos el transductor en una vista transversal del canal. Las estructuras que vamos a ver son el olecranon, la epitróclea y el nervio. El canal epitrócleo-olecraniano tiene una forma de V corta, como ustedes pueden apreciar en esta imagen de ultrasonido. Ahora estamos comparando el canal epitrócleo-olecraniano en resonancia magnética y en ultrasonido. Con E está señalizado el epicóndilo. Con la O está señalizado el olecranon. Entre ambos vemos esa imagen en forma de V, que es el canal epitrócleo-olecraniano y que contiene al nervio cubital señalizado con la letra N en el ultrasonido y con la flecha amarilla en la resonancia magnética. Estas son las indicaciones para el ultrasonido del codo. Vamos a seguir viendo una por una. Comenzamos con la epicondilitis. La epicondilitis puede ser por microtrauma repetitivo, que es la causa más frecuente, o por macrotrauma. Podemos tener una epicondilitis medial o lateral. El codo del tenista se presenta como epicondilitis tanto medial como lateral. El golfista habitualmente sufre de epicondilitis medial. El paciente se presenta con dolor en la región epicondilia. Este dolor aumenta con la palpación, aumenta cerrar el puño y con la dorsiflexión. El tendón afectado en el codo del tenista es el tendón común extensor. Como les había explicado anteriormente, el tendón común extensor está formado por el segundo radial externo, también conocido como extensor corto radial del carpo, el tendón extensor común de los dedos y el cubital posterior. El más afectado de estos tres tendones es el segundo radial externo. En la anatomía patológica de este tendón se observa degeneración mucoide, discontinuidad en las fibras tendinosas, la presencia de linfocitos, fibrosis y respuesta a fibra angioblástica, que es la formación de vasos. Vamos a ver en el ultrasonido un tendón aumentado en su espesor, con un borde superficial convexo. El tendón va a ser heterogéneo, predominantemente hipoecoico. Podemos encontrar una colección peritendinosa, podemos encontrar calcificaciones dentro del tendón y podemos encontrar también irregularidades óseas. En esta imagen podemos ver al tendón común extensor, señalizado con flechas, insertándose en el epicóndilo. En este caso podemos ver el lado normal y el lado patológico. En la imagen superior vemos que el tendón está engrosado y presenta un área focal hipoecoica, señalizada con flechas, que representa el área de tendinosis. En cambio, el tendón de abajo ustedes pueden ver las fibras paralelas que van insertándose en el epicóndilo y no existe esa estructura focal hipoecoica dentro del tendón. En la resonancia magnética podemos ver la imagen focal hiperintensa en el tendón común extensor en el sitio de inserción en el cóndilo lateral. Con ultrasonido vemos exactamente lo mismo, una zona focal hipoecoica que representa el área de tendinosis en este paciente con codo deltenista o epicondilitis. Otro paciente tenemos arriba en longitudinal y abajo en transversal, vemos una zona focal hipoecoica que corresponde a un área de degeneración y confirmamos que existe una zona de lesión con el corte transversal. En este paciente podemos observar la presencia de calcificaciones dentro del tendón y también ustedes pueden ver la presencia de osteofitos señalizados con flechas rojas representando patología degenerativa del codo. Estamos viendo diferentes pacientes. Podemos observar la presencia de calcificaciones. En la imagen inferior de la izquierda podemos ver una gran calcificación con sombra acústica posterior. En la imagen de la derecha en transversal podemos ver pequeñas imágenes focales hiperecogénicas que representa depósito de calcio dentro del tendón en esto que corresponde a una tendinosis o tendinitis calcificante. En ocasiones la tendinosis se acompaña de cambios en la superficie ósea y vamos a ver una superficie ósea irregular como estamos viendo en este paciente. En este paciente podemos observar el lado normal y el lado con epicondilitis. Fíjense en el lado normal el borde del tendón es plano. En el lado normal está degenerado, está hipoecoico y el borde es convexo porque el tendón está aumentado en espesor. El corte transversal localizado en la imagen inferior muestra una solución de continuidad en el tendón como un extensor por ruptura. Cuando la degeneración avanza se produce ruptura tendinosa que nunca es completa, el tendón no se abulsiona pero se rompe en alguna de las fibras. No, 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 no. Pero no se empiezan con... Es como un gran problema. en la imagen. Pero no se mantiene la imagen. Esto se presenta Lo mismo se produce en el borde medial del codo, cuando el paciente tiene codo de golfista o epicondilitis medial. Estamos viendo en estas imágenes un tendón como un flexor normal señalizado con la flecha blanca. En este paciente podemos ver un tendón como un flexor engrosado e hipoecóico señalizado con las flechas blancas debido a tendinosis o epicondilitis medial. Este es otro escenario. Este paciente sufre dolor agudo durante una actividad física importante y lo que se produjo en este paciente es una abulsión del tendón como un flexor. En la resonancia magnética, señalizado con el rectángulo blanco, podemos ver la presencia de un hematoma próximo a el epicondilo medial o la epitróclea. Lo que ocurre es lo siguiente. El tendón abulsiona un fragmento óseo. En la imagen longitudinal superior podemos ver un hematoma y si analizado con flechas, vemos el fragmento óseo el fragmento óseo abulsionado de la epitróclea. En la imagen transversal podemos ver un hematoma y el músculo está hiperecogénico debido a la presencia de edema y hemorragia intersticial. El paciente se presenta de esta manera con equimosis, como ustedes pueden ver en la fotografía. Ahora vamos a ver las artritis. Las artritis que afectan el codo pueden ser inflamatorias, como la artritis reumatoidea. En el ultrasonido vamos a ver proliferación sinovial, irregularidades óseas, erosiones, vamos a ver bursitis olecraniana, podemos ver nódulos reumatoideos y podemos ver también quistes sinoviales. También podemos observar artritis sépticas, que en general son monoartritis. Y el ultrasonido puede ayudarnos a aspirar la articulación y también puede ayudarnos a diferenciar artritis de infección periarticular, como por ejemplo celulitis. Tenemos también artritis cristalinducida, como la gota, la pseudogota o el hiperparatiroidismo. Podemos ver hemofilia, podemos ver sinovitis vellonodular pigmentada y osteocondromatosis sinovial. En las artritis vamos a ver un aumento de líquido interarticular. Este líquido puede ser anecoico o puede tener algunos ecos internos. Vamos a ver proliferación sinovial. La palpación ecográfica es muy importante, ya que cuando tenemos líquido y comprimimos con el traductor, el líquido desaparece y la proliferación sinovial es compresible, pero no desaparece. Como dijimos anteriormente, podemos utilizar el ultrasonido para guiar aspiraciones o para realizar biopsias de la membrana sinovial. Estamos viendo ahora una imagen de ultrasonido en sagital, el codo. Ustedes pueden apreciar el músculo tríceps, el olecranon y la fosa olecraniana con su almohadilla grasa, tal cual pueden observarlo en las imágenes anatómicas. Cuando existe líquido dentro de la articulación, la almohadilla grasa que está en la fosa olecraniana se desplaza superiormente y esa almohadilla grasa se puede ver en la radiografía. Esa es la manera de encontrar líquido en la radiografía. En el ultrasonido pasa lo mismo, pero la diferencia es que nosotros podemos ver el líquido desplazando a la almohadilla grasa. Para diagnosticar líquido dentro de la articulación del codo, se debe hacer una imagen longitudinal en el aspecto posterior del codo superficial a la fosa olecraniana. En este paciente, en lugar de haber líquido anecoico, tenemos la presencia de hemartrosis en el receso posterior. Ustedes ven que hay un material ecogénico ocupando el receso posterior de la articulación. Cuando uno compara con el lado contralateral, en el lado normal se ve la almohadilla grasa de la fosa olecraniana señalizadas con flechas blancas y flechas rojas. En el lado patológico, la almohadilla grasa está desplazada por ese líquido hiperecogénico y al desplazarse es que uno lo puede ver en la radiografía lateral del codo. En este otro paciente, vemos material hiperecogénico en el receso posterior de la articulación del codo. Uno no sabe si es líquido ecogénico o proliferación sinovial, pero cuando le ponemos el power Doppler, podemos ver señal Doppler dentro de la lesión, con lo cual podemos diagnosticar la presencia de proliferación sinovial. Este paciente tenía artritis hemofílica y podemos observar también las erosiones en la superficie ósea producto de su artritis. Recuerden que hay artritis que no afectan el codo como la espondilitis anquilosante, el reiter o la artritis reactiva, la psoriasis y la enfermedad inflamatoria intestinal. Pasamos ahora a ver cuerpos libres intraarticulares. El codo es la segunda articulación más afectada por la presencia de cuerpos intraarticulares. El término libres en la actualidad se ha dejado de utilizar porque muchos de estos cuerpos se encuentran fijos a la membrana sinovial. La principal modalidad diagnóstica para esta patología es la radiografía simple, pero el ultrasonido puede confirmar que esa calcificación o esa osificación esté dentro de la articulación, puede confirmar la movilidad, el tamaño, la presencia de líquidos o la presencia de proliferación sinovial. La desventaja del ultrasonido es que no revela el sitio de origen de este cuerpo libre y no es buena para el número. En esta radiografía podemos observar la presencia de múltiples osificaciones dentro de la articulación señalada con el círculo blanco. En ultrasonido vemos un receso anterior distendido con líquido y la presencia de una imagen hipericogénica con sombra acústica posterior que representa el cuerpo intraarticular. En el receso posterior vemos lo mismo. En la resonancia magnética y en el ultrasonido podemos observar la presencia de cuerpos libres interarticulares señalizados con flechas blancas. También vemos líquido en el receso posterior y con flechas amarillas podemos ver la presencia de proliferación sinovial. Pasamos ahora a ver las lesiones del bíceps distal. En este paciente longitudinal tenemos en la imagen superior el lado normal y en la imagen inferior el lado anormal. Podemos ver en el lado normal un tendón marcadamente engrosado e hipoecoico debido a tendinosis del bíceps distal. Este es un tendón que tiene peritendón, no existe vaina tendinosa, con lo cual este tendón no hace tenosinovitis. Alrededor de la inserción de este tendón podemos encontrar una bursa que se llama bursa cubital que protege al tendón de las estructuras vecinas. En ocasiones podemos encontrar líquido en esa bursa y podemos hacer el diagnóstico de bursitis. Fíjense en el corte transversal, en el mismo paciente, el tendón normal es plano, difícil de visualizar y el tendón anormal está marcadamente engrosado e hipoecoico. En las rupturas del bíceps distal podemos ver retracción muscular, podemos ver hematoma o podemos ver fibrosis. Estas rupturas generalmente son completas. Pueden producirse en la unión miotendinosa, pero habitualmente lo hacen en el sitio de inserción en la tuberosidad bicipital del radio. A diferencia de la porción larga del tendón del bíceps, el bíceps distal cuando se rompe tiene indicación quirúrgica, porque el paciente pierde la supinación. En este paciente podemos ver la resonancia magnética, vemos el tendón del bíceps distal rodeado por un hematoma señalizado con flechas. En la resonancia longitudinal vemos el hematoma señalizado con flechas negras y el tendón del bíceps señalizado con flecha blanca en una ruptura completa. En este ultrasonido en longitudinal podemos ver el cabo tendinoso separado del punto de inserción por un hematoma anecogénico. Por debajo del cabo tendinoso vemos el músculo braquial anterior. Si el paciente tiene un trauma directo sobre el brazo, el músculo profundo es el que va a estar dañado. En este caso es el músculo braquial anterior y podemos ver múltiples hematomas dentro del músculo braquial anterior. En este paciente que había tenido trauma directo. Pasamos ahora a ver las bursitis. La bursa más importante del codo es la bursa olecraneana. Las causas de bursitis pueden ser por macrotrauma, también se conoce como bursitis hemorrágica, puede ser por microtrauma repetitivo, puede ser inflamatoria, como el caso de la artritis reumatoidea, puede ser cristal inducida, como el caso de la gota o pseudogota, y también puede ser infecciosa. El paciente se presenta con una masa palpable en la cara posterior del codo. En este ultrasonido y en la resonancia magnética podemos ver una imagen focal heterogénea con áreas anecoicas y áreas hiperecoicas que representan líquido y proliferación sinovial en la bursa olecraneana. En este ultrasonido con compresión y sin compresión podemos ver a la izquierda de la pantalla que cuando comprimimos el líquido desaparece, en cambio a la derecha, sin compresión, podemos ver la presencia de líquido. La proliferación sinovial no desaparece, es compresible, pero la vamos a seguir viendo luego de palpar con el transductor. Vamos a ver ahora las masas periarticulares. Cualquier tumor de tejidos blandos se puede localizar cerca del codo. Yo les voy a prestar especial atención a las adenopatías epitrocleares, producto de la enfermedad del arañazo de gato y a los neurinomas. El arañazo de gato se produce por una bacteria que se llama Bartonella. Esta bacteria produce adenitis y periadenitis. En la resonancia magnética se ven masas o boideas inespecíficas con la presencia de edema alrededor de esas masas. Con ultrasonido el diagnóstico es mucho más sencillo porque uno puede observar la forma típica del ganglio linfático con su aspecto reniforme, su centro hiperecogénico que representa el hilio. También podemos ver en este paciente la presencia de edema circundante consistente con periadenitis. Los tumores de las vainas nerviosas son los neurinomas y los neurofibromas. Estos tumores tienen morfología oval, están situados en topografía de un paquete básculo nervioso y habitualmente tienen un nervio aferente y un nervio aferente. En este caso estamos viendo dos diferentes pacientes donde vemos una imagen focal sólida hipoecoica con un nervio aferente y un nervio eferente. Estos tumores pueden tener degeneración mixoide. Hay dos tipos histológicos de neurinomas que son Antony A y Antony B. El Antony B tiene la presencia de material mixoide que tanto en el ultrasonido como en la tomografía como en la resonancia puede aparecer como si fuera una masa quística. Las lesiones del nervio cubital las vamos a ver en detalle en la clase de nervios periféricos. Con esto terminamos la presentación. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.